¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles mitad de la semana. Trece miembros que conformaban una red de tráfico de personas fueron capturados durante la madrugada del 25 de agosto, según informó la Fiscalía de El Salvador. De acuerdo a la institución, la estructura operaba a nivel nacional, trasladando a personas de manera ilegal hacia los Estados Unidos por cantidades entre 8 y 14 mil dólares. La red además ofrecía trámites de asilo con cartas hechas por dos agentes policiales, quienes también fueron detenidos. El operativo tuvo lugar en los departamentos de Sonsonate, Aguachapán, La Libertad y Usuludar. Alrededor de 70 rescatistas reanudaron este miércoles las labores de búsqueda de una persona presuntamente soterrada en la comunidad 3 de enero en el municipio de Soyapango. Ayer se reportó desaparecido un hombre de la tercera edad identificado como Mauricio Antonio Flores, de 71 años. La búsqueda se suspendió a las 9 de la noche debido a riesgos de derrumbes por la lluvia que en ese momento se manifestaba en el lugar. No obstante, por segunda ocasión, la búsqueda fue suspendida debido a las amenazas de precipitaciones y derrumbes. Los socorristas reanudarán su tarea el día de mañana. Y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, anunció que buscará ratificar una ordenanza que prohíba las ventas ambulantes en los parques y en las plazas de la capital. De acuerdo al alcalde, con ella se pretende evitar aglomeraciones y las ventas tendrán que tener permisos de la municipalidad en sitios establecidos. De momento, la comuna mantiene cerradas las plazas y parques. No obstante, el cuerpo de agentes metropolitanos se han dado a la tarea de retirar a las personas que permanezcan dentro de los mismos. El Ministerio de Vivienda de El Salvador ha desarrollado un sistema de atención digital para asistir mediante citas en la web a clientes o interesados en adgrid residencias en el país. El Ministerio asegura que los usuarios pueden consultar los servicios del fondo, hacer sus pagos vía web, pedir estados de cuenta de préstamos y cotizaciones, entre otros. Además, se atenderá a personas con consultas en el área de ventas con servicios de asesoría para crédito y revisión de solicitudes. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!